Buscando a Gonzalo Díaz, se viene Godoy Cruz, va Gonzalo Díaz, pizando el área, enganchó Díaz, 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 GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! De Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza, una enorme jugada y una enorme definición de Gonzalo Díaz. Al minuto y medio de juego, el Tomba pega el primer grito, Godoy Cruz quiere seguir en primera, Mendoza quiere seguir en primera, por Gonzalo Díaz, Godoy Cruz uno, Racing cero. Hay un reclamo de Saja, vamos a ver la jugada una vez más, acá está el arranque de Díaz, va encarando en diagonal, buen engancho al final, remate. Le metió una pelota bárbara para Gabriel Auche, Racing para el empate, domina Auche, Auche y el centro, Martínez, GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Está Nico Sánchez, está Rodríguez, está Óbolo, el centro del área, derrastró un GOOOOOOOL!!! Castillón, GOOOOOOOL!!! 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 GOOOOOOOL!!!